Vamos, chavales, vamos, chavales. Estamos trabajando, tienes que estar dentro de la casa ahora mismo. Se metan para allá, que no se puede. Vamos, 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 vamos. Se van a hacer dos entradas y registros con carácter simultáneo. Uno va a ser en un punto de droga y luego a ese mismo clan familiar, que es de un domicilio próximo a la misma calle. Y esos son los dos registros que se van a practicar esta tarde. La entrada y el punto de droga la va a hacer la UPR, la otra de aquí de la Jefatura Superior, y la entrada y el domicilio con igual, donde la van a realizar los compañeros del GOE de Valencia. El convoy policial va a estar compuesto tres vehículos furgonetas tipo K. Al inicio del convoy, ella va la furgoneta donde va el GOE y la otra furgoneta, la otra furgoneta K, donde va el Rayo 25. El GOE hace la entrada en el domicilio B. ¡Vamos, chavales, vamos, chavales! Simultáneamente, la tercera furgoneta que viene detrás va a hacer la entrada y registro en el domicilio A. Aquí hay que agarrándose a donde podáis. Y lo que hacemos es dar seguridad en todo el perímetro. Deslazados los indicativos del domicilio A con los del B, visualmente, por si tenemos que ser requeridos tenemos que dar un apoyo. ¿Vale? ¿No te he escuchado? Que empare la luz. ¿Termenatura ya? Sí, ya pasando por la puerta, el principal es el terrenaturo. Vamos, chavales, vamos, chavales. Vamos, chavales. Vamos, vamos, químate. Es el tiempo, es el tiempo de que se tiran. ¿Qué queda? 200 metros. 200 metros y a la izquierda. 200 metros y frenamos. ¿Vale? Estamos en la calle. Vamos, 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 vamos. 10 segundos. Estamos ya. En la puerta estamos. Vamos, 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 vamos. ¡Ey! ¡Anda! 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡A sazón, barcoce, ne! ¡Por favor, agente, que la asíla, no te hace un barco, eh! ¡Ey! 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 ¡Vale, ¡ay! ¡Vale, ve, ve! ¡Ey! 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 La primera, ha salido muy bien. 16, trételo. Tenemos tres. Venga, siéntate. Se ha avisado la ambulancia ya, ¿vale? Entrando a la calle San Ignacio. Venga, va. Mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, la entrada fue enganchada. ¿Puedes subir, secretario? Sí. ¿Puedes subir? Sí. ¿Puedes subir? Hay que ver el mat de fuego, pues vale el tema de seguridad. Pues nada. Hay que buscar testigos. Ya. En el domicilio particular no se ha llamado a nadie en el interior. En estos casos, nosotros estamos obligados a contar con la presencia de dos testigos, de dos ciudadanos, y tienen que estar presentes en todo el desarrollo de ese registro. Si vamos a empezar, vamos a hacerle especial una concientífica y luego empezamos a hacer el registro. ¿Mientras registráis? Sí. Venga. ¿En la mesa has terminado? ¿En la mesa has terminado? Bueno, tengo ahí una huella, pero de mano que tiene. ¿Habéis terminado aquí? Sí. ¿Eh? Venga, otra habitación. ¿Habéis terminado aquí? ¡Habéis terminado aquí en el gobierno! ¿No te mueves teches de esas cosas, verdad? ¡Sí! Sí. Hola, qué buena mi pequeña. Qué buena. Que hay dinero, no sé si ahora lo más. Un trocito de fachís. Otra porción de fachís. Ve. Por arriba está hueco la columna. Sí, es que no llega hasta abajo. Ahora lo recogemos, pero eso... Vamos a pesarlo. 49 gramos. Empezó caminando. Me parece que empezamos por ahí. Por la tele. Un cajón. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Un cajón. Mira, aquí hay más. Hay más. Espera, espera, sí. Aquí hay otro arma. Un arma blanca preparada con... Con un mango tipo tubo. Sí. Y una hoja de... Tendrás. Tendrás. Tendrás de los 15. Una navaja de grandes dimensiones y un cuchillo. Una navaja. Que se meta para allá, que no se puede. No se puede. Os han dicho que os metéis a la casa. Os lo han dicho, por favor, que os metéis a la casa. Estamos trabajando. Tienes que estar dentro de la casa ahora mismo. En este caso es un barrio de la zona norte de Murcia, El Espinardo. Estos son barrios conflictivos, donde en el momento en que detecten la presencia policial, lo que se conoce vulgarmente como jugadores, van a dar el agua, van a avisar, y entonces van a alertar de la presencia policial. Con lo cual, el éxito de la operación policial, pues depende mucho de llevarla con la máxima discreción posible. No puedo acercar, ni me puedo acercar. Te tengo la mano de pesca ahí. No puedo, no puedo, no puedo. ¡Pedá, pedá, pedá! ¡Avisada! Ya le hemos llamado, no podemos hacer más. ¡Ségueme por favor, déjame por favor! ¡Venga, yo te duermo! ¡Nada, nada! ¡No puedo! ¡No, no puedo, mira! ¡No te metes una descargable, explicarte! ¡No, mira! El auto no hay, el auto en el auto. Tenemos también ahí un... Sí. ¡Vamos a hablar de todo! ¡Pedigroso! ¡Vamos a hablar de todo! ¿Se pasa cuando hay que sentir de vaca allá? ¿Pero qué sacas tú? ¡Sácalelo, cuebra! ¿Qué es? ¡Dos, pero cuesta tu... Sí, vaya, nos queda un segundo! 4 2 días levantarte en su parte ah vale 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 he hecho un chiquitazo con restos de una de las balanzas si ahora le hago a la otra y y y y y y y